En el primer episodio de SurbiMods Muchas personas estuvieron en los comentarios Spameandome y diciéndome lo siguiente Amigos me gustan los hombres Lo que paso fue que en el video Me distraje un momento Mientras que estaba haciendo las cosas del CombsAlive y entonces mientras que me estaban Percibiendo los galoquines, quería pues Colocar lo del sexo del CombsAlive Y pues coloque que me gustaban Los hombres Que suerte la mía Muy buenas Parceros y parceras, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo video chicos Estamos de vuelta en SurbiMods En un nuevo episodio y chicos Estamos más o menos donde dejamos en el capítulo anterior Antes que nada decirles Eso, no me gustan los hombres Simplemente fue un pequeño error que no leí Que estaba distraído y pues eso chicos Eh, digámoslo que Que fue un errorcito mío El cual pues se va a pagar Bastante caro, pero bueno Tampoco creo que sea de mucha importancia Y chicos, que piensan que vamos a hacer en el episodio de hoy Hoy necesitamos materiales Porque mucha gente me está diciendo Varejas, pero que los otros integrantes En el primer episodio ya tenían diamantes Ole, a ver Vamos calmadito, vamos a calmarnos Por favor, de que yo tampoco soy tan veloz Aquí no soy Rayoman Rayoman Una cosa que también estaba viendo Y creo que no voy a poder hacerla en este momento Espérate que es que Hay algo que quiero mostrarles Porque necesitamos sí o sí Una armadura Porque si no, cosa mala Nos van a venir aquí Los bichos Y nos van a hacer un plan plan Violación por atrás Y no quiero eso chicos Lo dicho chicos Muchas gracias por el apoyo que tuve En el primer episodio Y espero que así sean todos Y cada uno de los episodios Porque ya saben Minecraft con mods Minecraft con mods Les tengo mucho cariño Y me encanta O sea, me encanta grabar este tipo de series Porque es súper genial Súper interesante Aguesome Y también que me siento aquí En plan Vegeta ¿Sabes? Haciendo series de mods No sé, me gusta muchísimo Quise por decir que Ya tengo lugar establecido Uy, uy, uy Que se me va Ya tengo un lugar establecido Para lo que viene siendo nuestra casa Esta va a ser el lugar Esta no va a ser nuestra casa O sea, en nuestro terreno De momento Un lugar para demarcar Pues porque necesitaba Necesitaba algo para vivir Porque si no los galoquires Esto me van a meter Una violación bastante Aguesome Y no quiero eso No, 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 no Porque no me gusta Como no tenemos material Como somos pobres Pues vamos a hacernos Una armadura muy útil Porque hay un mod Para hacer armaduras de madera La nueva línea de ropa De Minecraft Madera Madera, Minecraft Ropa de madera O sea que chicos No sé qué tanta protección Me de esta Menuda mierda Hola Soy Soy Arbolman Un placer conocerlo chicos A ver Que esta armadura No da un carajo De protección Pero bueno Algo es algo Peor es nada Y prefiero pues Ir por lo menos así Como pueden ver También ordené un poquito Lo que viene siendo el cofre Pues porque lo tenía hecho caca He estado consiguiendo también cosas No tengo idea Porque tengo dos manuales De instrucciones Tengo tres ya No sé qué demonios Voy a hacer con todo esto Y chicos Muchas personas me están diciendo Que como carajos Pues coger mi chocobo Que no sé dónde está O sea mi chocobo se perdió Pues necesito una silla de montar Así que ya que necesito una silla de montar Y necesito tantas cosas más Pues creo que lo suyo va a ser Irnos a una mina Ir a buscar dungeons Ir a buscar cosas interesantes Para poder seguir avanzando Porque si no Estamos un poquito jodidos Así que chicos Vamos a ir a aventurarnos En una gran hazaña En una aventura En un lugar Donde pueden haber muchos riesgos ¡Oh! ¡Un panda! ¡Yo quiero un panda! Pero a ver El panda Yo sé que es la maestra Con bambú Así que chicos De momento no puedo coger al panda Pero oye Más adelante igual Si esto que es un ser Un boar ¡Ay! ¡Qué mierda! Que me está pegando Que este bicho Que me está pegando este bicho ¡Eh! ¡Eh! El zorro también Pero bueno ¿Qué tienen los animales Hoy conmigo? A ver Usted también A ver Su familia me está pegando Así que ustedes Se la están buscando Que me van a matar Me van a matar Ahora que ¡Ah! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué demonios? ¡What the fuck! Mira espérate 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 Que se descontrolan los animales Usted Su familia me intentó matar Pues se muere ¿What? ¿What the...? Mira ¡Eh! Espera ¿No vienes a pegarme así? ¿Zorrito? Eres un zorro Vale No viene a pegarme Una cosa Voy a dejar un montón de mierda En la casa Porque estoy Tengo el inventario De hecho caca Directamente Así que nada Nos vemos en un segundo Chicos Chicos Ya con el inventario vacío Ya con todo bien ordenadito Y solo trayendo lo importante Aparte de este libro Que lo voy a tirar por aquí Que a nadie le importa Ese libro Ya que tengo como 5 Pues entonces Vamos a ver si Aventurarnos en una mina ¡Lul! Aquí está mi chocobo Vale Mi chocobo está aquí Voy a dejar el sitio marcado Bueno ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas los pollos salvajes estos? Es que hacen súper bonitos Los chocobos Aquí hay más pandas Bueno Voy a necesitar materiales Para poder amaestrar Mis bichos Con una estatua Y usted ¡Fuera! Búscale Que usted siempre se roba las cosas Las cabras de Minecraft No me gustan De verdad Les tengo fastidio Ok Aquí tenemos Materiales raros What the fuck ¡Lol! ¡Lol! Una mina Bien, 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 bien Entonces Es momento chicos De ir a aventurarnos En una En una aventura ¿Sabes? Ir a aventurarnos de una vez Ja, ja, ja What the fuck Vale chicos Creo que le di un colapso mental Al internet Pero, pero creo que ya está Ya está, ya está Ok Entonces vamos a irnos por esta parte Y vamos a coger todo el iron Porque a pesar de que estemos en mods El iron va a ser necesario Sí o sí Voy a necesitar muchos materiales ¿Esto qué es? ¿What? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Lol? ¿What? Esto ¡Lol! Que esto me da pan ¡Qué mierda! ¿What the fuck? Que esto me da pan Un momento, un momento Voy a hacer antorchas también Porque pues yo sé que muchos de ustedes Pues igual de pronto no ven muy bien Tienen problemas de los ojos Al igual que yo Pero ¡Lolol! Espérate Esto lo voy a hacer de una vez Con el pico de hierro que tengo Un momento Pico de hierro Y esto es del mod En el que me quiero centrar En el Fossil Energyology O como se diga en español El punto es que esta cosa Esto va a ser demasiado útil Porque no sé muy bien Como van los temas del mod Pero este mod Es en el que me voy a centrar Porque me encantan los dinosaurios Y este mod Trata de dinosaurios Así que Puede que tengamos un dinosaurio mascota Más adelante A ver No tengo ni idea Que carajo Me estoy llamando Tinore Que no sé para qué es Yo me acuerdo que en Suprimos 1 Estaba el Tinore Y nunca lo usé Porque nunca supe Para qué carajo servía Pero oye Que tenerlo No está mal No está mal Ok voy a poner esto por aquí Voy a coger demasiado Este material Porque pues es demasiado útil Para lo que necesitamos Que es del Del fósil este Y quiero ver Que carajo me está echando O sea Quiero ver Que demonios es lo que me está dando Me está dando Biofósil El biofósil sirve para No tengo idea Utilidad Con el biofósil Hacemos Analizador Con el analizador Podemos creo que Sacar Dinosaurios Creo Creo Tampoco estoy muy seguro Chicos O sea De este mod Apenas estoy aprendiendo Que quiero Quiero aprender eso Si quiero aprender Pero pues apenas Estoy O sea Tengo que llevarme Muchísimas cosas De esto O sea Esto si No lo puedo dejar Por nada del mundo Metalgo Black What the fuck A ver Algo bueno Y acabo de darme cuenta Que también soy un dormido Y es que tenemos Aquí una Una mina Estas abandonadas What Lol Espérate Espérate Un segundo Un segundo Que estoy viendo Muchas cosas en el mapa Que mierda es esto Esto que es Mitril Y el mitril Para que sirve A ver Para que sirve el mitril Para importante Entonces creo que lo dejo O sea Voy a llevarme Solo los materiales Importantes Porque igual me lleno El inventario de caca Y tampoco es el objetivo Y algo que no tengo ni idea Y no se porque pues No esta pasando Es que no me he encontrado A un solo bicho De momento Eso en parte es bueno Porque Pues como nos aparezcan Bichos Nos pueden hacer Una violada Bastante fuerte Cosa que tampoco quiero A ver El onix este Me parece Me parece Que el onix Es un material importante Si no estoy mal Tampoco Tampoco me hagan mucho caso Porque no estoy seguro Pero el onix Esto para que sirve What LOL LOL Esto me lo llevo Este material Me lo llevo Por lo que más quiera Y el onix también O sea El onix tiene que servir Para algo No se para que Pero Algo servirá Eso si Bueno chicos También decirles Que yo no soy Aquí el ProMod 600 Full HD 4000 Pero oye Que Ah Loon Esta cosa Esta cosa El Towncraft La quiero Yo no soy Aquí el ProMod 600 Full HD 4K Pero oye Que también Me la paso Muy bien Pues grabando Este tipo De cosas Hay que decirlo También De que pues Entiendo Que de pronto Estas partes Sean un poquito Pues más tediosas Más aburridas Lo que vienen Siendo las minas Porque pues obvio Ver picar Ver un pendejo Como yo Estar picando Minerales Todo el tiempo No creo que sea Muy entretenido Por eso pues Muchas personas A veces me dicen Vanegas No cortes Tanto tus videos Pero es que Sinceramente Me la paso Y cortándolos Es porque Corto Todas las partes En las cuales Pues como que Siento que Es mucho relleno Que es más Prácticamente Pura mierda Que estoy aquí Dando chachara Diciendo tonterías La cual pues Creo que no le importa A nadie Que tampoco Tampoco quieren Que les cuente Mi vida Saben Y es eso chicos Yo las cosas Que corto Pues son prácticamente Partes de relleno Que no hacen No Ni aportan mucho Poco al video Así que simplemente Dejo la parte Más importante Las partes En las que son Más entretenidas Y en las que Pues estoy haciendo Algo interesante Pues a la vista Del espectador O sea de ustedes Porque pues Eso es lo que quiero Siempre llegar a un punto En el que pueda Entretener a la gente Sin llegar a aburrirla En ningún momento Del video Para pues que se quede Dentro del video Sin que pues Se la pasen mal O que les de sueño Que empiecen a bostezar aquí Y algo que quiero En el capítulo de hoy Por lo que más quieras Es un perraco diamante No me voy de estamina Hasta no conseguir Mi primer diamante Porque el diamante A pesar de que es Del Minecraft Vanilla Pues igual Es un material Que hasta con mods Es útil Y ya sé que Algo no me da Varejas La armadura de diamante En Minecraft con mods Es una caca Lo sé Pero para mí Es importante En este momento Actualmente estoy viviendo Con una maldita armadura De madera ¿Sabes? Una armadura de madera ¿Cómo mierda Se vive bien con eso? Entonces el diamante Me va a ser útil La clamina que estoy Parece que no hay Una quinta caca Directamente Solo encuentro Pues fósiles Casas de ese estilo Que me sirven mucho Por cierto Pero quiero Una daño Y quiero Quiero encontrar Los cofres Porque los cofres De estas Siempre tienen Cosas materiales Importantes Y estas cosas Del Towncraft Las necesito Si o si Porque el Towncraft Quiero aprender De este mod Es un mod complicado En teoría Hasta donde tengo entendido No es un mod Así que uno diga Es la cosa más sencilla De Minecraft No Tiene sus cosas Complicadas Pero oye El Towncraft También me llama la atención Lo he visto En alguna que otra serie Y se ve bastante Molto epic Esta mina En esta mina No hay absolutamente Nada interesante Yo me largo Ya Ya cogí materiales Ya comí Ya bebí Ya no me hallo aquí A ver chicos Yo lo he dicho Tengo una misión Y es encontrar diamantes Hoy mismito O sea Hoy quiero mis primeros diamantes Si o si No me pienso ir tranquilo A mi casa A irme Diciéndome Ole Lo intenté Pero no voy capaz No, 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 no Diamantes Si o si What the fuck ¿Qué cantidad de materiales son estos? ¿Qué es esto? What the fuck Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Esto qué es? Uranio No me importa Esto igual sí O sea Es de la industrial cap Que tampoco quiero tocar No puede ser Necesitaba de verdad Un pico güero Para ese material Bueno, un pico de diamante Yo creo No sé Pero No puede ser En serio ¿Esto qué es? Tinore No me importa el tinore Diamantes, por favor ¿Dónde están los diamantes? Quiero diamantitos O lo que más quieras Porque es tan difícil O sea Siempre Me cuesta súper mucho trabajo Conseguir diamantes Aquí hay más fósiles Venga, venga Los fósiles ¿Cómo no? Los fósiles están en todo lado Los fósiles están en toda parte Un diamante, por favor Diamante Solo te quiero Solo quiero un diamante No quiero más No quiero más Un diamantito ¿Esto qué es Uranio? Estoy en riesgo de muerte O sea Estoy en zona de peligro Aquí Hay que tener cuidado Porque estos sitios Son los típicos En los cuales yo Conociéndome Me mato siempre Porque, a ver Siempre tiendo a caerme a la lava Y claro Como aquí La cosa esta Lo empuja el agua Lo empuja uno No lo deja salir de la lava O sea Como toques la lava Estás muerto Y te mueres directamente O sea Pierdes todo de golpe Estoy escuchando slimes ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? Que son slimes de colores Amigos enemigos Chicos ¿Ustedes qué son? Amigos enemigos Espérate Son mod primitivos ¿What the? Pero son enemigos Es el problema ¿What the? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué slime me tiró? ¿What? ¿What? Espérate Espérate que esto de la vida Da un montón de materiales ¿Lol? Mira Magma Aquí hay un enderpearl Bola de slime Bueno, bola de slime Pasa un poquito Pero A ver, a ver Esto lo voy a poner aquí Para que no estorbe Un enderpearl Oro Una espada Una espada de hierro ¿Qué dices? Esto es en la Esto es en la Es la en que comen ¿O qué? No sé qué carajos Tienen las espadas Estas cosas también Me sirven mucho, eh O sea, esto que Bropean los mobs Me sirve también demasiado Pero ¿What? Dos mil años más tarde ¿Llevantes? ¿Hola? ¡Uh! 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 La madera de este color Que se joda ¡Vamos! ¡Diamantitos! ¡Sí! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres diamantes! ¡Bien! 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 ¡Ya soy rico en Minecraft! ¡Ya! ¡Que se joda todo el mundo! ¡Soy rico! ¡No me importa que sea que ella tiene muchos diamantes! Pues yo me siento ahora mismo El hombre más rico de Minecraft En realidad soy el más pobre Yo creo de la serie Pero ¡No me importa que soy feliz! Ahora sí Ya con esto chicos Vamos a ir a nuestra casita Ya no tengo nada más que hacer Aquí Me largo de este sitio Yo directamente Ese era mi propósito Venir por diamantes Ya no necesito venir por más Así que nada Vámonos a nuestra casa Vale ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Quiero ver luz del día! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡No! ¡Dije luz del día! ¡No de noche! ¡No de noche! ¡Por lo que! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me voy a mi casita! ¡Me voy a mi casita! ¡Quiero que me violen de noche! ¡Paso que encima! ¡Que está lloviendo! ¡Que odio que llueva en Minecraft! Porque pues es como que ¡Fuck it! ¿Sabes? Pero oye A ver Vamos a ver Quiero llegar a casita vivo Espero no encontrarme galoquines Porque como esas mierdas Me lleguen a tocar Estoy muerto Que la armadura que tengo Dudo que me dé Para aguantar más de un golpe De esos bichos Y algo que también quiero es ver No hay por acá Nada de hojas de bambú Ni nada ¿En serio? O sea Sería opet tener hojas de bambú Por esta parte Para poder amanestrar Nuestro pandita Y tener un panda mascota Sería súper genial A ver Galoquines No hay nadie por aquí No hay galoquines en la costa Vale Entramos a nuestra casita Y estamos Entramos Y estamos felices Comiendo perdices Y sin ningún problema Ahora sí chicos Vamos a hacer ahora mismo El analizador de fósiles ¿Cómo funciona el analizador de fósiles? No tengo ni idea Pero oye Creo que se hace así Así Uno de estos aquí Y esto por aquí Ok Con el analizador de fósiles Esto por esta parte Lo ponemos por acá Y lo que tenemos que hacer Si no estoy mal Es rellenar esto Espérate A ver si me acuerdo Eso Rellenarlo Entonces esto lo que hace Es analizar Todos los fósiles Que pongo Y aquí Hay posibilidades Hay una cierta posibilidad De que me toque Un Un Dinosaurio Esto Esto es un dinosaurio chicos Ahora Lo que no tengo ni idea Espérate Espérate Voy a poner más Que igual pues estaría súper genial Tengo nuevos amigos Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué todo? Así que era chicos Espero que os haya gustado muchísimo el episodio Si es así No olviden darle like Y suscribirse para más Y si quieren más episodios Pues así Larguitos De Surbimods No olviden pues Que siempre tienen que darle like Dejar en los comentarios Y apoyar esta serie Que me encanta muchísimo Nada más que decir chicos Los dejo con mis compañeros Los escaleros Y nada Que próximamente En el siguiente episodio Haré la incubadora Conseguiré más dinosaurios Fuera de cámara Pues voy a tratar Voy a coger los fósiles Y empezaré a investigarlos Y nada chicos Ustedes jóvenes Los quiero mucho Pero por favor Largo de aquí ¿Qué? What the fuck? ¿Qué mierda me están What? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios era eso? ¿Qué pedo? Espérate ¿Qué es esto? ¿Monedas? ¿Monedas? ¿Y yo para qué quiero monedas? A ver El tinore No la quiero ¿Moneda de 10 pesos? ¿Qué mierda? ¡Ah! ¡Uy! Es que el asqueroso No lo escuché Porque no tengo los audibros puestos Así que nada chicos Esto fue todo por hoy Espero que se ha encantado Si quieren más Surbimods A la semana Simplemente ya saben Tienen que apoyar el canal Nada más que sí chicos Un saludo a todos Los quiero mucho Y hasta el siguiente video Y no soy gay Que fue un error mío No soy homosexual Adiós ¡Suscríbete al canal!